Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal, bienvenidos en este caso al inicio de una nueva serie como un pro Y obviamente no podíamos empezar esta serie de otra forma que no fuese con Mineta Ya sabéis que es mi personaje favorito con muchísima diferencia en My Hero Academia de Strongest Hero Y es que una de las cosas que más me gustan es que absolutamente nadie lo usa Normalmente si te encuentras un Mineta en el PvP es literalmente que te has encontrado contra un bot Y teniendo en cuenta que nadie lo usa, yo soy muy feliz utilizándolo Con lo cual en esta serie, en esta nueva sección os voy a explicar cómo utilizar a los personajes Y me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuál es el próximo personaje que queréis que os traiga Agradecería que no fuesen ni Todoroki, ni Bakugo, ni Tokoyami Son personajes que no tengo por desgracia, ya sabéis que he tenido bastante mala suerte en lo que sería el banner permanente Y son tres personajes que aún tengo que desbloquear En el caso de que me lo pidáis muchísimo, le pediré la cuenta a algún colega Que tengo bastantes colegas que los tienen Y sin ningún problema os lo traeré Pero vaya, voy a intentar tomármelo con calma Y obviamente hacer los análisis de los personajes que ya tengo Sé que los personajes ese son por norma general los más atractivos Pero bueno, tenedlo en cuenta, son personajes que no tengo Por lo tanto, no sé jugarlos Y no os puedo dar tantísimos detalles y tantísimas explicaciones y consejos como os puedo dar con Mineta Que soy un pro de Mineta Si se tiene que decir, se dice Soy un puto pro de Mineta Así que sin más gente, en esta nueva sección Vamos a darle caña a analizar los personajes Vamos a prácticamente comentar todos los detalles del mismo Y espero que después de ver este vídeo Pues básicamente seáis unos pedazo de pros con Mineta Así que vamos a ello Creo que no hace falta comentar que cuanto más upgrade le hagamos Cuanto más subamos el nivel del personaje Mayores estadísticas tendrá Obviamente esto ya se debe al PvP Al PvE, perdón En PvP recordad que el nivel no cuenta Obviamente estoy hablando del PvP Arena El PvP automático Si que depende de básicamente como tengamos leveado al personaje De los talentos, de los chips y todo lo demás Pero sabéis que yo intento centrarme sobre todo en el PvP Arena Que hasta el momento es el modo de juego que más recompensas Por lo menos semanales da Obviamente el PvP Auto Que es este modo de juego de por aquí El versus Pues te da muchísima cantidad de recursos Sobre todo en forma de monedas Cada vez que llegas de una forma nueva A uno de los rangos que hay por aquí Obviamente es muy pero que muy interesante Ir subiendo a estos rangos Pero es bastante complicado ¿Por qué? Porque los rangos altos los van a ocupar siempre Absolutamente siempre los wallets Con lo cual Simplemente tener esto en cuenta Yo voy a centrar un poquito el análisis al PvP Al PvP Arena Pero obviamente Básicamente desarrollaremos todos los detalles del personaje Porque en particular Pues bueno Creo que es interesante Ya sea para el Coop Ya sea para el PvP Auto Tener algún tipo de conocimiento Sobre lo que hacen sus talentos Sobre lo que hacen sus chips Y cosas por el estilo Así que sin más Insisto Dejemos a un lado el upgrade Dejemos también a un lado el resonance Porque creo que es también un poco absurdo hablar sobre ello El resonance es una habilidad pasiva Que vas a ir desbloqueando Cuanto mayor sea la rareza que tienes del personaje Recordad que Mineta es un personaje de rareza A Y con ello Pues básicamente Vamos a partir de esta habilidad aquí Esta habilidad La cual desbloquearemos Cuando un personaje esté a rareza A En este caso Es una pasiva Y lo que hace Es que cuando Mineta Este en el campo Y los rivales Sean del sexo opuesto En este caso femeninos El ataque de Mineta Aumentaría en un 10% Más un valor base Que dependería De la cantidad de números De la cantidad de nivel Que tenga nuestra habilidad en cuestión En este caso Que está en nivel 15 Recordad que el nivel máximo Es el nivel 20 Pero básicamente Como estaréis viendo por aquí Pues tenemos más habilidades Cuando tengamos a Mineta en S El daño de la W y de la E Aumentan un 15% Más un 11,25 Dependiendo En este caso A nivel 15 Dependiendo del nivel de la habilidad Luego en S Tendríamos lo siguiente Y es que aumenta un 15% El daño a los enemigos Ruteados o eslobeados Esto es una auténtica locura De hecho me parece El mejor talento de Mineta Con mucha diferencia Lo tendríamos por aquí En el SSS Es decir Triple S Que el daño de la Q Aumenta en un 20% Y por último Tendríamos las dos variantes De SS Plus Y SS Bueno De Triple S Plus Las cuales No entiendo muy bien Cómo funcionan No sé si tienes que elegir Una de las dos Imagino que sí Pero básicamente Una de ellas Cuando estás exhausto El daño De la probabilidad de crítico De la Q Aumenta en un 15% Más un porcentaje Y en el otro caso También lo mismo Cuando estás exhausto Básicamente El daño crítico De la Q Aumenta en un 60% Si hay que elegir Una de las dos Yo prefiero Muy seriamente Elegir la del daño crítico Creo que me parece Bastante más interesante Sin embargo Pues obviamente Habría que testear No lo tengo del todo claro Con lo cual Tampoco le voy a dar Muchas vueltas Luego Mineta Mencionar también Que es un personaje De elemento T Así que aquí Tendríamos la habilidad Al dochear Un ataque Básicamente esquivamos Y activamos Una pequeña estancia Un tiempo Durante el cual Vamos a golpear Con más poder Vamos a hacer más daño Así que obviamente Muy pero que muy interesante Esquivar habilidades Activar esto Y luego hacer todo Nuestro boost Obviamente lo vamos a aprovechar Muchísimo más Luego tendríamos La habilidad especial Ya sabéis Este tipo de habilidades Que algunos personajes Las activan Después de cargar Sus ataques Es decir Por ejemplo Deku A base de golpear A base de hacer básicos De hacer habilidades Va cargando su barra de progreso Y en este caso Mineta funciona De una forma distinta La barra de progreso De Mineta Es por defecto Aunque no tiene Realmente nada que ver Con esto Y esta habilidad especial Lo que hace es potenciarlo Pero básicamente Tiene un cooldown En particular Sin más No hay mucho más Que mencionar Simplemente Tened en cuenta Que con esta habilidad Algunas esferas Que estén ya por el suelo Se volverán invisibles Para el enemigo Esto es muy pero como interesante Y de hecho Muchas veces Que los enemigos Se comen habilidades Pues básicamente Es porque no las ven Estos sí Que se activan en PvP Recordadlo Es la habilidad especial Del personaje Y básicamente Hace que el efecto De la W y de la E Hagan Cancelen su duración Correcto Sin más Básicamente Cuando este efecto acabe Las esferas Que hayan sido Ocultadas Por esta habilidad Pues básicamente Se van a desaparecer Desaparecerían directamente Una habilidad Muy pero que muy interesante Que puede hacer Que los rivales Se coman Básicamente Bolas Que normalmente No se iban a comer Y obviamente Súper súper potente Para lo que sería Sobre todo el PvP En PvE Se las van a comer igual No es algo realmente preocupante Lo que hacen las bolas Es que slow airen a los enemigos Y en el caso De que se coman dos seguidas O en un periodo de tiempo Lo que hacen es Enraizarlo Tened en cuenta Lo que hemos visto anteriormente Lo que estamos viendo por aquí En el caso de que estemos En doble S Estaríamos aumentando El daño En un 15% Más otro Porcentaje Básicamente Dependiendo del nivel De nuestra habilidad Una auténtica barbaridad Nos pasaríamos ya directamente Con las habilidades Los básicos No los voy a comentar No creo que sea algo Realmente interesante Aunque el combo de básicos De mineta Es algo especial Luego lo comentaremos Por aquí tendríamos la Q La habilidad que nos planta En el suelo Y estaríamos tirando Bolitas hacia adelante Que hacen una auténtica Barbaridad de daño Mucha gente se está quejando De esta habilidad Dice que es muy potente Oye perdona No sé que quieres que te diga Llegar a dar esta habilidad Con mineta Es bastante complicado Tienes que primero Enraizar al enemigo Y para enraizar al enemigo Perdona que te diga Pero hay que hacer las cosas Bastante bien O que el enemigo Las haga bastante mal Con lo cual yo creo que Bueno Lo que es el daño Que eres capaz de hacer Con esta Q En el caso de que Enraizes al enemigo Yo creo que está Más que justificado Que al fin y al cabo El daño se llega El daño se llega a bloquear No puedes hacer En el mismo combo Más de un X Porcentaje de daño Creo que dependiendo El personaje Puede variar Pero por norma general Ronda entre el 50 Y el 60% De la vida máxima De los enemigos Luego tendríamos por aquí La W De mineta Una habilidad que tiene Dos estancias Dependiendo de si hemos tirado La habilidad En X tiempo O no la hemos tirado Si no tiramos la habilidad En 8 segundos La habilidad se convertiría En la segunda Vamos a comentar primero La principal Mineta Bounce Que lo que hace es Poner dos bolas A su alrededor Dos bolas a sus costados Y lo que hace es Rebotar entre ellas Haciendo daño al rival O a los rivales Que estén en medio Como estáis viendo por aquí Un porcentaje de daño Bastante decente Y en el caso De que la tiremos Cuando no hayamos tirado Esta habilidad Durante 8 segundos Sería algo No parecido Sino que cubriría Un área bastante más grande Y haríamos un 660% Del ataque A todos los enemigos Que estén dentro Haciendo que al final Spawneen Algunas Algunas bolitas En lo que sería el mapa Esto yo lo utilizo Sobre todo Para setear el mapa Al principio de los combates Pero lo que sería en PvE Básicamente tienes que estar Tirándolo a CD Es una completa locura De habilidad Y obviamente nos viene Increíblemente bien Luego por aquí Tendríamos la E Posiblemente la habilidad Que más pega de Mineta Y es que es muy difícil De golpear En el caso de que Queremos tirar esta habilidad En PvP Vamos a depender De estar De haber estuneado Al enemigo previamente Que es algo Relativamente sencillo Pero ya os digo Que bueno Que no siempre vamos a tener La oportunidad de hacerlo En este caso Tiraríamos una habilidad Que haría un 270% Del ataque de Mineta Y más 1600 de daño Una auténtica Barbaridad de golpe Y esta habilidad Tiene 12 segundos De CD En el caso De que bueno Básicamente lo rutearíamos Lo rutearíamos No pone exactamente Cuanto lo rutearíamos Aquí pone For a duration Pero bueno Lo ruteamos bastante Que es el mismo efecto Que cuando el enemigo Coge dos bolas Al mismo tiempo Y en el caso De que la tiremos Después de 8 segundos Sin haber tirado esta habilidad Haríamos un área En el suelo Bastante alejada De nosotros A la cual No van a poder Ser golpeados Los rivales Si los tenemos Justamente pegados Esto hay que tenerlo en cuenta Luego Mineta Caerá al suelo Después de tirar esta habilidad Y lo que hace Es lo siguiente Hace 590% De ataque a todos los enemigos Más 3500 de ataque base A todos los enemigos Que estén dentro del radio Y también Harán pues básicamente Lo de spawnear bolitas Por ahí Por último La ultimate Es una habilidad En área Que se va a quedar Básicamente durante Bastante tiempo En una área en particular Y van a estar Rebotando pelotitas Dentro de la misma Durante bastante tiempo Viendo que hacéis Un montón de daño 1750 de daño Más 10.000 En este caso A nivel 17 Cuando estemos Al nivel máximo Al 20 Pues obviamente Puede ser bastante más Con el tema de las cartas Yo recomiendo Que le deis aquí Al botón de rec Para que veáis Cuáles son las que recomiendan En cuanto a las activas Yo creo que no hay Ninguna carta Que no te recomiende Otras que estas dos Las dos activas De EX Las dos activas De 6 estrellas Que es en este caso El puñetazo de All Might O el tornado de All Might Y también el capón De Mount Lady Dos cartas increíblemente Poderosas No hay mucho más que mencionar Y luego obviamente Tendríamos que llevar El set de Mineta Una carta Que nos potenciaría Si no recuerdo mal Cuando estamos dentro De la habilidad especial Es decir La habilidad que esconde Las bolitas Y la otra carta Que lo que haría Sería aumentar el daño Como tal Como estáis viendo por aquí Pues bueno Ta 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 Incrementa el daño En un 12% Sin más No hay mucho más que mencionar Y luego Mino Mineta Obtiene un stack De best Durante 10 segundos Cada vez que coge una bolita Es decir Pues bueno También muy pero que muy interesante Si tenemos esta carta Pues obviamente Nuestro gameplay Se va a ver condicionado Vamos a tener que estar Recogiendo bolitas Para aumentar nuestro Porcentaje de daño En el porcentaje Que estamos viendo por aquí Obviamente este tipo de cartas Pues renta tenerlas Y creo que es totalmente Indegable Que deberíamos tener El set de Mineta Si queremos llevarlo Al máximo Al máximo exponente ¿No? Luego por aquí También nos recomiendan Esta carta Que lo que hace Es aumentar la penetración Un 20% Que si os habéis fijado En las estadísticas Aquí cuando vais a detalles Podéis ver Que es lo que es Cada una de las estadísticas En este caso Lo que hace Es que los ataques Del personaje Ignoran la defensa Del enemigo Esto yo entiendo Que viene muy bien Para los personajes Que son capaces De golpear muchas veces O por lo menos Es lo que yo Presupongo No lo tengo del todo claro Pero imagino Que por eso Te la recomiendan Y por otro lado La otra carta Que te recomiendan Sería esta De por aquí Obviamente 6 estrellas Que lo que haría Sería conseguir Hiper armor Después de que el personaje Utilice la ultimate Y aparte aumentaría Tanto nuestro daño Como nuestra velocidad De movimiento Como veréis Dentro de relativamente poco La ultimate emineta Es un área Que se va a quedar pendiente Durante bastante tiempo En un área Y yo creo que Está bastante justificado Que nos recomienden Esta carta Para que la aprovechemos Al máximo En el caso De que estemos En early game Podéis utilizar Cualquier combinación De cartas Pero obviamente La que estamos viendo Por aquí abajo No tiene ningún tipo De control Quiero decir No tiene ningún tipo De cabida El decir Que la de abajo Es mucho mejor Que la de arriba No hay mucho más Que mencionar Así que En medida de lo posible Si conseguís Las cartas X de emineta Se las Básicamente Se las pondríamos El tema de los chips Yo actualmente Los tengo De 5 estrellas Pero obviamente De 6 estrellas Mejor No me ha salido De 6 estrellas Pero el set de 6 Por norma general Es que no tengo ninguno El set de 6 Por norma general Lo que es Un upgrade De lo que sería El set de 5 En este caso El set de 5 Básicamente haría Que la W Y la E Aumentan su daño En un 10% Durante 10 segundos Utilizando la W Aumenta el daño De la E Correcto Utilizando la W De la E Aumenta el daño Un 10% Durante 10 segundos Pues básicamente Después de tirar Cualquiera de esas habilidades En cualquiera de sus opciones Ya sabéis que hay 2 En cada una de ellas Pues básicamente Nos potenciaría el daño Un 10% Imagino que si estamos En los chips En 6 estrellas En lugar de un 10 Pues puede ser un 15 No lo tengo claro Porque no tengo Los chips En 6 estrellas No es que no lo puedo ver No lo puedo ver Si vas Imagino que será un porcentaje Más alto Y ya estaría No hay mucho más que comentar Así que volveríamos A lo que es el personaje Y ahora sí que sí Vamos con una de las cosas Que más os preocupan normalmente Los talentos En particular Los talentos de Mineta Yo creo que están bastante claros A donde tenemos que ir Yo estoy tirando primero A lo que sería La El talento de arriba a la derecha Creo que es bastante interesante Por cierto Para quien no lo sepa Todos los talentos Se desbloquean Cuando estamos en el personaje En SS Como estáis viendo Yo actualmente puedo poner 31 puntos de talento Que sería lo equivalente A 2 barras completas Es decir A 2 caminos completos En el caso de que quiera poner El tercero Pues voy a tener que esperar A tener al personaje En SS Y se desbloqueará O básicamente podré poner Ese último camino Si os habéis equivocado O queréis cambiar de talento Recordad que los podéis resetear Con 90 moneditas Que no creo que merezca la pena Pero bueno Podéis hacerlo Bueno Creo que depende De la cantidad De talentos Que hayas puesto Es que esto nunca lo he hecho Talentos 16 A ver Vamos a verlo Si Depende de la cantidad De talentos Que hayas puesto Así que No recomiendo resetear Tened en cuenta Que a la larga Lo acabaréis teniendo todo Así que sin más Nos vamos a los talentos Y comentamos Bajo mi punto de vista Que este es el mejor Con este talento Hacemos que al tirar La E La W será reseteada Que es exactamente El mismo talento Que estamos viendo Aquí arriba a la izquierda Pero al revés Cuando tiramos la W La E se resetea Personalmente Creo que resetear La W Es mucho más importante La W Pues bueno Nos va a permitir Hacer mucho más daño De una forma más controlada Porque como veremos Dentro de un ratito Tirar la E Sobre todo cuando está potenciada Es bastante difícil Y tirar la E Por defecto Pues bueno Solo lo podemos aprovechar Contra un solo enemigo Y por norma general En PvE Pues vamos a querer Lo que es Sobre todo Limpiar oleadas De una forma rápida Así que Sin más Yo pondría Sin lugar a dudas Primero este Luego este Y finalmente este Que personalmente Está muy bien Está bastante decente Y sinergiza Con lo que hemos visto Anteriormente En una de sus habilidades Pero como estaremos Viendo por aquí Hacemos que cuando Mineta toca Una de las habilidades El ataque incrementa Un 12% Durante 5 segundos Y esto puede Equipararse Equipararse Perdón Aumentarse O Stackearse hasta un total De 4 veces Es bastante bueno Un 48% extra de daño Es una auténtica locura Pero yo por norma general Pues bueno Suelo No acercarme tampoco Dentro de los enemigos Y en el caso De que me acerque Pues estoy spameando Los básicos Y no suelo recoger Las bolitas Lo podéis hacer No es un maltalento Sin ningún tipo De duda Y es que Básicamente Yo creo que esto Va un poco Por gustos Dependerá un poco De cual sea Vuestra forma de jugar En este caso Yo lo prefiero De esta manera Pero cada uno Puede preferirlo De otra forma Por último El tema de asist Recordad que Bueno Dependerá De vuestro gusto También Yo en este caso Pues bueno Voy seleccionando De forma aleatoria Por norma general Y lo que hago Es de vez en cuando Ir probando Alguna que otra más Y la afinidad Pues bueno Ir subiéndola Para aumentar Lo que sería El daño De su asist Esta carta Pues bueno Este personaje Me parece increíble Simplemente Vamos a testearlo Un poquito En lo que sería Training Para explicaros Un poquito Lo que son Los combos No los combos Porque los combos Que te enseñan Aquí en training Que por cierto Una cosa que me molesta No los puedes volver A probar Una vez Has terminado El El combo Es decir Tú vienes aquí Y por norma general Sabéis que no No podéis No podéis saber Cuanto Cuáles son los combos Si venís por primera vez Obviamente os van poniendo Los combos Y los tenéis que completar Pero luego no puedes Venir a practicarlos Cosa que me molesta Bastante personalmente Pero bueno Un par de consejitos De lo que sería Un mineta player Como soy yo Que sabéis que le doy Bastante caña Como estáis viendo Tanto la W como la E Tienen una barra Alrededor de su habilidad Que va llenándose Poco a poco Y cuando lleguen al final Se convertirán En esas dos habilidades Distintas Estas dos habilidades Las cuales Una sería Esta de aquí Que lo que haría Sería golpear En un Bueno Ha golpeado Con la Con la support De asuyo Pero no le hagáis mucho caso Que básicamente ha golpeado En lo que sería El área Cercana a nosotros Haciendo daño en área Y luego estaríamos viendo La E Que haría algo muy similar Pero que en este caso Por norma general Va a tirar la habilidad Bastante más lejos De hecho Si tenemos al rival Muy pero que muy cerca Esto es algo que quiero Que veáis ahora mismo Si tenemos al rival Muy pero que muy cerca La E no le va a golpear A veces A veces si le golpea Pero por norma general La E no le va a golpear Insisto sobre todo Esto centrándonos Lo que sería Un poco En el PVP Ya sabéis Que es por norma general Lo que más me suelo centrar En el caso De que tiremos La habilidad E Sin estar potenciada Veréis que tiramos Unas bolitas Hacia adelante Estas bolitas Lo que harán Será enraizar al rival Haciéndole un gran daño De verdad que esto Pega una auténtica barbaridad Ahora lo estaréis viendo Por aquí De hecho Vamos a ver si Reseteando Vemos la cantidad de daño Que hace Y es que veis por aquí Que hace mucho daño O sea es que Hace mucho 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 daño Y aquí es cuando Tendríamos que aprovechar Para tirar la Q Que es básicamente Pues bueno Esta habilidad Que hace que tiremos Nuestras pelotillas Hacia adelante Que en el caso De que tengamos La barra de La barra de bolas Que no sé cómo llamarla Exactamente Al tope No nos va a quitar vida Pero cuando la estemos Rellenando Cuando ya nos hayamos Quedado sin ella Es decir Ahora fijéis Que básicamente Pues tiro esta habilidad Tiro esta Me pongo a recoger Las bolitas Y como veréis Pues básicamente Esta barra Que actualmente La había vaciado ya Y la había vuelto a llenar De una forma un tanto Preocupante Pues va a empezar a llenarse Esta es la forma Que tiene mi neta De conseguir Rellenar su Su barra Que es pues bueno Recogiendo estas bolitas Y cada vez que veis Que recojo una bolita Pues me pongo a girar Que esto también es interesante Porque haríamos daño A los enemigos Que se acerquen De hecho Lo podemos aprovechar bastante Esto para el PBB También es muy decente Porque muchos enemigos Sobre todo esos decus Tan molestos Cuando te saltan Si justo pillas una bolita Y empiezas a girar Pues básicamente Se chocan Se chocan contigo Y no continúan el combo Algo pero muy Pero que muy interesante Como habéis visto La Q Primero Consumiría esta barra Que ya la acabamos de llenar Y luego Posteriormente Cuando ya la hayamos vaciado Que sería justo en este momento Empezaría a consumir Nuestra vida Justo como estáis viendo Justo por ahí arriba A la izquierda Haciendo referencia A que mi neta Cuando está en En este modo Pues si se quita Muchas uvas De lo que sería la cabeza Pues perdía Básicamente Se acababa arrancando Células O algo así del estilo Si básicamente Que estaba forzando Mucho a su cuerpo Algo muy lore friendly Que sabéis que es algo Que me encanta Y a mi pues bueno Maravilloso Personalmente me parece increíble Así que sin más Os voy a comentar los combos Y los detalles Que hago yo con mi neta Sobre todo en el PvP Insisto En el caso de que Tiremos esta habilidad Ya veis que estas Estas bolas Se convierten en invisible El rival no la estaría viendo Y básicamente pues bueno Golpeamos lo máximo posible Al rival Y haríamos los combos En el caso de que Tiramos la W Sin estar busteada Que es lo que aún Nos he enseñado Básicamente sería de esta manera Vamos a esperar a que se ponga En CD Aquí como veis Pues bueno Recogemos las bolitas Y vamos haciendo daño A lo que sería al rival Y aquí veréis Que básicamente Tiramos nuestras bolas Hacia delante Y chocamos entre ellas Haciendo daño A los enemigos Que se encuentren en el centro Y también dejando Estas dos bolas A los extremos Que luego podremos recoger Para hacer más daño Al rival Así que sin más Os voy a enseñar los combitos Por norma general Lo que hago yo en el PvP Que no sé si me echaré una partida Porque el vídeo Se está alargando bastante Lo que hago yo en el PvP Es alejarme Principalmente Setear el campo Recordad que no estarían las ayudas Setearía el campo Y ya el rival Lo que tiene que hacer Es acercarse Para Para pelear en mi zona Yo prefiero pelear Rodeado de pelotas Cosa que es un poco Perturbadora Pero básicamente Prefiero hacerlo de este modo Porque así puedo aprovecharme De las mismas Pueden el enemigo Sin querer Al esquivarme Coger alguna de ellas Ralentizarse Enraizarse Y demás Pero bueno Os voy a enseñar los combos Principalmente Lo importante Si os fijáis Cuando tiramos estos dos básicos El rival se quedará Stuneado durante unos pocos segundos Si no he contado mal Durante un par de segundos Esos dos primeros ataques básicos Ahí es el punto perfecto Para tirar todas nuestras habilidades En el caso de que no tengamos Nuestras habilidades Pues obviamente Yo recomiendo Estar golpeando Al máximo posible Estar haciendo el máximo combo posible Para así hacer el máximo daño Pero en el caso de que no Lo que hago yo Es lo siguiente Como estáis viendo Básicamente golpearíamos al enemigo Lo dejaríamos así Semi-stuneado Y ahí tiraríamos la habilidad En ese tiempo No va a ser capaz de reaccionar Y a no ser que gaste Lo que sería el dodge Pues básicamente No va a poder esquivarnos Y como os había mencionado Que esto es algo Que no sé si aquí Lo voy a poder testear Porque por lo visto Sí que le golpea En PvP Esto no funciona de esta manera Y es que si yo tiro esta habilidad así No le da Os lo prometo que no le da Y es que ya habéis visto Que el área se pone bastante lejos Sin embargo En el caso de que lo hagamos De la forma que yo os he mencionado Que es haciendo estos dos golpes Al principio Antes de tirar la habilidad Sí que golpearíamos al rival Sería lanzado hacia atrás Y obviamente Pues bueno Le golpearíamos con la habilidad pertinente Cosa que podemos aprovechar muchísimo Así que sin más Pegaríamos estos dos básicos Tiraríamos esta habilidad Y el enemigo saldría volando Hacia atrás Así que este combo Es muy pero como interesante Este es el mayor consejo Que os puedo dar con mi neta No creo que sea algo Realmente increíble Pero sí que es cierto Que si lo hacéis de otro modo Muchas veces vais a Vais a fallar las habilidades Y obviamente no queremos Que esto ocurra De hecho muchas veces Como veis mi neta Cuando ataca se mueve mucho Entonces imagínate Que yo estoy golpeando mucho al rival Como estáis viendo por aquí Pues vamos a darle a reset Para quitar el problema Yo golpeo mucho al rival Y cuando tiro esta habilidad Muchas veces me quedo muy lejos de él Y en algunas ocasiones No vamos a ser capaces De tirar las habilidades Entonces yo personalmente En PvP Recomiendo no acabar los combos Hacemos un par de basiquitos Se queda tonto Reseteamos Un par de basiquitos Se queda tonto Reseteamos Y en el caso de que queramos O podamos tirar las habilidades Funciona tanto con esta Como con las otras dos Que bueno Con las otras tres realmente Que sería esta de por aquí Oye ¿Por qué tengo otra vez esto disponible? Que yo lo que quiero es Es tirar la habilidad normal No me vas a dejar 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 ¿Verdad? No me vas a dejar Vamos a resetear Bueno Da igual Sin más Es que ya os digo Funciona de la misma manera Cualquiera de las habilidades Que estemos tirando En el caso de que lo hagamos De esta manera Lo vamos a poder aprovechar Mucho más Sobre todo esa W Ya os digo Nos viene bien Hacerlo de este modo Porque así siempre se queda En el punto justo En el que golpeamos Con nuestras habilidades En el caso de que no Ya os digo yo Que en muchas ocasiones No lo vamos a hacer De esa manera Aquí veis que Le golpea con todo Ya os digo yo Que en el PvP no pasa Os lo prometo Que en el PvP no pasa Y básicamente Pues bueno El combo sería más o menos así No hay mucho más que mencionar Aquí cuando tiramos esta habilidad Muchas veces el enemigo Va a salir volando Lo que tenemos que hacer Es perseguirlo con el dash Y seguir golpeando Para seguir con el combo Y lo mismo sería con Con básicamente La habilidad secundaria De la E Como veis Sale volando hacia atrás La tiramos Y el rival Pues bueno Se ve golpeado Y ahí veis Enraizado Etcétera Algo que podemos aprovechar Para hacer la máxima cantidad De daño posible Y bueno Lo mismo con la E normal Ya veis Que se queda stuneado Tiramos esto Ahora nos ha quedado stuneado Para dejarme mal Y ya estaría Cuando tiramos esto Como veis Algunas bolas se vuelven invisibles Para el rival Nosotros las vemos Obviamente Lo que nos faltaba ya No poder ver nuestras propias bolas Aquí tenemos la habilidad Se queda stuneado Y por último La ultimate Habilidad que en PV Me parece una locura Y que en PVP Me parece una mierda En PVP La mayoría de las veces El rival Se va a ir Cosa que no entiendo muy bien Porque es que Se buguea O sea Por lo más general Las ultimates Como veis Es una habilidad Que bueno Se queda muy pendiente Lo que sería en el Se queda bastante tiempo Lo que es en el campo Y hace una auténtica Barbaridad de daño Entonces pues bueno Nos beneficiamos muchísimo De esa habilidad Que como habíamos visto Cuando tiramos la R Pues nos potencia Esa carta Que cuando tiramos la R Nos potencia Nuestro ataque Así que sin más No tengo mucho más Que comentar de Mineta Yo creo que estos Los mejores consejos Que os puedo dar Espero que os hayan servido Insisto Mi más sincera Sincera recomendación Como main Mineta Nunca acabéis los combos Dejadlos a mitad Dejad esos dos basiquitos Si queréis tirar las habilidades Y en el caso de que no Pues bueno Obviamente si Ya tiramos para adelante Y vamos probando Pero veis como Como el rival se mueve muchísimo Cuando tiramos nuestras habilidades Y obviamente pues bueno Puede ser peligroso Alejar muchísimo al rival Así que pues bueno Baseamos Golpeamos Seguimos golpeando Veis por aquí la habilidad Ahora el rival se va a quedar Se va a tirar hacia atrás Como veréis Lo seguimos con el Con el dash Seguimos pegando Bla 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 Sobre todo en el PvP gente En el PvE no influye tanto Porque recordad que Los enemigos pues no No tienen ese Ese efecto Que los vuelve invulnerable Después de X tiempo Estando en el suelo Pero en el PvP Se nota muchísimo Así que nada más Me voy a despedir por aquí Un vídeo bastante largo Me gustaría que me dejaseis En los comentarios Si os mola este tipo de contenido Y si os mola así O lo preferiríais Más resumido Yo aquí os he desglosado Básicamente todo lo del personaje Para que sepáis Perfectamente Cómo utilizarlo Cómo funcionan Las barras de talentos Cómo funcionan sus Bueno Cómo funcionan sus talentos Al fin y al cabo Cada uno de los distintos Cómo funcionan las cartas Y por qué funcionan bien con él Pues obviamente Yo creo que es bastante interesante Y a pesar de que son vídeos largos Está bastante decente Os habré dejado Una línea de tiempo En el En lo que sería La línea de reproducción Para que vayáis Al punto que os interese Y ya cada uno Que bueno Que vea la parte Que más Que más le haga falta saber Así que yo me despido por aquí Siendo el terror Del juego Jugando Mineta Por cierto También muy importante La mayoría de la gente Se piensa que sois bots Si jugáis en PvP con Mineta Porque nadie juega Mineta Solo los bots Entonces Bueno Es un punto a favor La gente actúa distinto Al principio Nada más Me despido por aquí Un besazo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si os ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego